Cambiamos de tema amigos televidentes, 7.42 de la mañana y este año la compra de arroz fortificado será obligatorio para las entidades del Estado, especialmente para los programas sociales. El Instituto Nacional de Salud realizó una degustación de platillos elaborados con este producto en el marco de la estrategia liderada por el Ministerio de Salud para prevenir la anemia y desnutrición crónica en menores de 5 años y mujeres gestantes. La directora general del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Nelly Zabaleta, explicó que son 10 micronutrientes los que ayudarán a cubrir las necesidades nutricionales de millones de peruanos. Bueno, en otros países se ha mostrado que una implementación a nivel nacional permite reducir la anemia en más o menos 4 puntos porcentuales por año. Son experiencias de países de América Latina. Bueno, actualmente el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud ha elaborado una ficha de homologación del arroz superior, el arroz corriente y el arroz extra, de tal manera que las compras que hace el gobierno peruano son de arroz fortificado. Estamos hablando de los tres tipos de arroz que existen en el país. ¿Este arroz va a estar, digamos, de forma obligatoria en todas las entidades del Estado? Sí, con la ficha de homologación se establece que las compras que hace el Estado peruano son de arroz fortificado.